Siete distractores que matan la productividad. ¿Te ha pasado que dices, híjole, no me alcanza el tiempo para nada? Trabajo, 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 trabajo y siento que no estoy avanzando. Mi nombre es Elio Serrera y después de 30 años de vincular desarrollo humano a la productividad, puedo darte algunos cuantos tips de los siete distractores que hacen que tu energía y tu productividad se vayan. Tus días y mis días miden lo mismo. 24 horas de 60 minutos, 1,440 minutos. Nadie tiene más tiempo que otra persona. Todos tenemos el mismo tiempo. Ahora bien, el tiempo no se administra. El tiempo simplemente fluye. Tu vida es una llave de agua permanentemente abierta. Fluye, se va, la uses o no la uses. Lo que puedes administrar es cómo decides asignarle tiempo a cada evento de tu vida. En dónde vas a comprometer tu tiempo, tu existencia. Administrar el tiempo no es posible, pero sí puedes administrar los eventos, los sucesos a los que les dedicas o no les dedicas tiempo. Aquí te van las siete cosas principales que nos hacen perder tiempo. Sabes que un estudio dice que el 45% del tiempo que estamos trabajando es efectivo. Significa que 55% del tiempo que tú dices estar trabajando se te está yendo en cosas que no generan valor ni a la empresa, ni al cliente, ni a tu vida, ni a nadie. Encontramos estos siete comunes denominadores que son matatiempos de la productividad. Ahí te va. Número uno, ya lo sabes, redes sociales. Sí, efectivamente, la enorme adicción de la era moderna es el celular y la sustancia que genera esta adicción. Principalmente se llaman redes sociales, todas. Facebook, Twitter, YouTube, la que tú quieras. Estamos tan conectados con el mundo virtual. Parece que todo es tan perfecto en Instagram. Parece que todo mundo está tan feliz en TikTok. Parece que todo mundo se la pasa tan bien en Twitter que queremos estar en ese mundo. Y no nos damos cuenta, pero estamos estimulando a nuestro cerebro cada que estamos teniendo una interacción. Y entonces el cerebro se hace adictivo. Ten cuidado, ten control con tus redes sociales. Número dos, el teléfono celular que viene junto con pegado. La enorme adicción de la vida moderna. El celular se ha convertido en nuestra BlackBerry, en nuestra bola de prisioneros. Es importante tener control, no solamente de las llamadas, sino de las interacciones, de las conversaciones que tenemos en WhatsApp. Claramente puede ser una herramienta poderosísima para incrementar nuestra productividad, pero todos los estudios, todos los estudios determinan que la presencia del celular quita más tiempo del que tú realmente necesitas. Aguas con tu celular. Número tres, el caos. El caos en el trabajo, el caos en tu estación, en tu espacio de trabajo. Sea tu oficina o sea home office, tener un espacio demasiado desordenado, con demasiado movimiento, con demasiado ruido, genera que tu productividad baje y que el tiempo transcurra. El tiempo eficiente entonces se va haciendo más pequeño. Es importante establecer, a lo mejor, cerrar la puerta un par de horas. A lo mejor, buscarte un espacio silencioso. A lo mejor, escoger en qué ambiente trabajas. Acuérdate que como es adentro, es afuera. Si tienes demasiado desorden en tu escritorio, en tu casa, en tu oficina, probablemente es una señal de que tienes demasiado desorden en tu vida. El orden, sin duda alguna, es el mejor aliado de la productividad y del uso correcto del tiempo. Número cuatro, la administración de correos electrónicos. Bueno, si yo te dijera la cantidad de correos electrónicos que tengo pendientes por ver, son más de dos mil. ¿Por qué? Porque para todo nos mandamos correos electrónicos, nos copiamos en una lista de difusión y de repente para un mensaje tan básico hay 27 personas copiadas y las 27 contestan. Ok, 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 recibido, sí, ok, ok, ok. Llega un momento en que todos estos correos tristemente se hacen invisibles. Nadie los ve, nadie los pela. Ten cuidado de las mejores prácticas del uso de correo electrónico. Por ahí en mis videos ya grabamos una información de la administración correcta de los correos electrónicos. Búscalo, está buenísimo. Número cinco, actividades o eventos fuera de la agenda. Te recuerdo, el tiempo no lo puedes administrar. Lo que sí puedes administrar son los eventos, los sucesos que tú incorporas dentro de la agenda. Si tú ya habías tenido una planeación, pero de repente llegas a la oficina, te sientas y empiezas a conversar, cómo nos fue en el fútbol, qué pasó el fin de semana y entonces la telenovela y la nueva serie. Ahí se te van 10, 15, 20 minutos. De repente pasa una persona que no estaba prevista en tu agenda. Te puedo instar un segundito y se convierte en 40 minutos. Entra la llamada de una persona y le dices, oye, estoy ocupado, ¿es urgente? Y te dice, no, si no es urgente, cuélgale. Y entonces luego te reportas. Administra los eventos a los que le quieres dedicar tu tiempo. Número seis, la inflamación de las juntas. Juntitis. Híjole, ahora para todo queremos hacer juntas. Y como andamos en pandemia, peor, todo quiere ser por Zoom. Y entonces invitamos a medio mundo, invitamos, no hay agenda, no hay objetivos, no hay un resumen. Empezamos a dar un montón de información. Vaya, siempre hemos dicho en HH Consultores que las juntas se tienen que hacer de pie. Sí, juntas de pie. A quien quieras, mete 50 personas en la junta y si te la gana, 6 o 7. Ten una agenda, hazlas de pie. Ten un controlador del tiempo, alguien que vaya diciendo cuánto tiempo necesitas, acabó tu tiempo. Y que vayan coordinando, no perder el objetivo. La juntitis es uno de los peores cánceres que tienen las organizaciones modernas. Número siete, aunque usted no lo crea, la ausencia de recesos y de descansos. Hemos hablado muchísimas veces, en muchísimos videos, de cómo necesita tu cerebro descansar y hacer pautas. Hay muchas técnicas. Puedes trabajar 50 minutos, descansar 10. Puedes trabajar 40 minutos, descansar 2. No importa. Lo importante es que la ausencia de descansos hacen que el tiempo se pierda. Porque la tarea que tú ibas a resolver en 3 o 4 minutos cuando estás cansado, la terminas por resolver en 20, 30, 80 minutos. Y a veces no la terminas por resolver. Le dedicas más tiempo del que era necesario. Al final del día, te recuerdo, el tiempo, el tiempo es la materia prima de tu existencia. Ahora que me dedicaste estos minutos para ver este video, me diste, me regalaste un pedazo de tu vida. Le diste tiempo de tu existencia a ver este contenido. Cuida tu tiempo. Yo agradezco enormemente tu atención. Espero poder haberte agregado valor. Por favor, comparte esta información. Comparte este video. Dale like. Hagamos una comunidad. Cada vez somos más haciendo algo por los demás. Mi nombre es Helio Serrera. Piensa, reflexiona, actúa. Mi nombre es Helio Serrera. Piensa, reflexiona, actúa.